El gobernador de Jalisco, Enrique Faro Ramírez, desmintió un audio que se hace circular desde grupos de WhatsApp cuyo contenido es falso. Se trata de un mensaje de audio de una voz masculina que señala que su papá tiene relación comercial con la autoridad estatal y que el mandatario supuestamente le indicó que no hay capacidad de atención a enfermos de coronavirus y que se decretaría una especie de estado de sitio. Este audio que está circulando por diferentes vías es el tipo de información falsa que lo único que genera es miedo y descontrol. Todo lo que dice es falso y no está programado ningún cierre de nada. Posteó el mandatario en sus redes sociales. Alfaro indica que la información es completamente falsa y lamenta la responsabilidad de algunas personas que solo quieren generar miedo y descontrol. Lo peor de todo es que audios así de estúpidos hay varios. No te dejes engañar. A pesar de que estamos en un momento de enorme riesgo, vamos bien y seguimos con la ruta trazada. Si la gente cumple con su responsabilidad seguiremos paso a paso con la reactivación económica, escribió. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vásquez.